Sí, buen día. Mirá, la tarea que estamos haciendo con las empresas en todo lo que es mantenimiento y reparaciones menores se ha comenzado hace ya dos semanas y vamos bien, estamos dentro de los plazos previstos. Se están haciendo todo lo que es reparación de sanitarios, de artefactos eléctricos, gas y bueno, todo lo que tiene que ver con el recambio de lámparas y tubos de iluminación. Así que las empresas han trabajado muy bien dentro de los términos establecidos, así que esperemos que el día lunes estemos comenzando con todas las escuelas en condiciones. ¿Ha habido alguna escuela que haya requerido más arreglos, más trabajos que otras? Sí, tenemos complicada la escuela 767, donde también funciona la escuela 205 y el instituto. Ahí tenemos un inconveniente que ha surgido ahora con la caldera y el problema más complejo es el tema de los baños. Tenemos baños en planta alta y planta baja y tenemos una pérdida muy importante del baño de arriba, entonces prácticamente están sin poder utilizarse los baños. Así que ese es el trabajo más arduo que se va a tratar de tener resuelto para la semana que viene. Eso va a trabajar la gente de obras públicas porque tiene que hacer todo el cambio de lo que son desagües, tanto de la parte de agua como de la parte de inodoro. Así que es un trabajo bastante complicado, pero esperamos que la gente de obras públicas pueda hacerlo antes del inicio del ciclo de activo. ¿Cree que podrían haber aprovechado un poco más el tiempo durante el verano? Porque bueno, me decías que en las últimas dos semanas están haciendo la mayor parte de los trabajos. Sí, lo que pasa es que había que hacer primero el relevamiento de cuáles eran las necesidades, elevar todo eso con el presupuesto a Rawson. Rawson verificaba, aprobaba o no, porque hubieron presupuestos que no se aprobaron, entonces se tuvieron que rehacer. Y bueno, todo ese tiempo entre que va Rawson y vuelve demoró. Entonces se tuvo que comenzar a principios de febrero, ¿sí? O sea, ya estaríamos en la tercera semana de trabajo. Algunas escuelas como la 713, que el año pasado habían tenido algunos inconvenientes, incluso hasta para el inicio del ciclo lectivo, ¿cómo se encuentran en este momento? La 713 tenemos que volver a retomar un poco el trabajo que se inició, que se hizo la primera etapa del año pasado. Faltaba la segunda etapa, que era la colocación de más radiadores y artefactos de calefacción en el otro ala, porque se hizo una sola parte. Y bueno, eso lo tienen que presupuestar también obras públicas. Así que esperamos que lo puedan completar en este ciclo lectivo y que la escuela no tenga primeras para funcionar. Y en cuanto a la escuela politécnica, ¿cómo están también ahí? La escuela politécnica, la parte nueva, o sea, la parte que se reconstruyó de la escuela, ya estamos en los tramos finales, pero de todas maneras esa obra se está financiando con fondos nacionales, así que supongo que ni bien esté en condiciones de habilitarse, nos avisarán para poder recibir la obra.